...de lo que pasa aquí, nos encontramos en las oficinas de Clarancha, donde se está llevando a cabo la formalización de los hechos de los pasados fines de semana en los locales de San Román, estamos hablando de lo que fue el supermercado de San Román y también la distribuidora de Gran Almacén. Se están llevando a cabo, como dije, en la presentación de las pruebas, están los abogados defensores, están los imputados en diferentes escadas, se están llevando a cabo a través de Zoom, para que no estén todos juntos, porque son bastantes, recordemos que son 11 los imputados, los detenidos por el sistema o el intento de saqueo de San Román, y 10 son los que corresponden a la Gran Almacén. Se calcula, se cree que todo esto se va a estirar bastante, se está en la presentación y cada uno de los datos de los imputados, que le está dando a conocer también algunos delitos, hay unas causas que se cumplen pendientes, así que bueno, esto se va a demorar bastante acá, están llevándonos en forma paralela a las dos causas, por un lado está la cuesta de Virginia Blanca, llevando el paso de Don Almacén, y donde el doctor Pablo Martín es el fiscal que tiene a cargo la causa de Changoma. Bien, comenzó un tanto demorado, decía Jorge, porque pidieron un cuarto intermedio y ya apenas comenzó la audiencia. Así es, los abogados defensores dijeron que no habían tenido la posibilidad de conversar algunos minutos con los imputados, aparte hubo bastante problema en la comunicación, en donde se encontraban los abogados defensores, los fiscales y los imputados. No había alguna comunicación, así que tuvo que unir un personal técnico a aplicar los aparatos, a aplicar los micrófonos para poder dar comienzo. La segunda parte, creo que había comentado la audiencia, pero como dijiste Omar, habían pedido un par de minutos de cuarto intermedio. Bueno, recordarnos entonces, Jorge, cuál es la carátula de la causa. La causa ha sido caraturada como intentativa de robo en poblados de banda y con la participación de menores. Recordemos que son 21 los mayores y son 4 los menores que están involucrados y que están detenidos en esta oportunidad. Bueno, eso en el caso de Changomás y en el caso de la distribuidora, bueno, ya no es grado de tentativa, sino consumado ya el hecho, ¿no? Exacto, exacto. Y más que cuando se ha agravado la causa, si tenemos en cuenta la participación de menores en el hecho. Eso hace que haya una variación también después en la sanción, en las penas que puedan recaer sobre cada uno de los que intervinieron. Se estima que puede llegar a sufrir una pena entre... Pero de todas maneras son escarcelables para algunos casos. Entre dos años y dos años y ocho meses de condena. Hay tres personas que tienen antecedentes policiales, por ejemplo, una mujer que dio la documentación falsa. De otro lado hay uno que tiene periodo de captura. Hay uno que tiene antecedentes de un Richard Penso del año 21. Es decir, hay algunas personas que están involucradas o están comprometidas fundamentalmente con los antecedentes que tienen. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, precisamente, Jorge, de ambas salas, ¿no? Porque esto se está llevando a cabo allí en las salas A y D de Fragrancia, ¿no? De Fragrancia, acá, sí. Bien, perfecto. Esto lo aclaramos entonces porque corresponde a flagrancia. La fiscal es a cargo de la fiscalía, es la doctora Virginia Branca, que, bueno, ese día, domingo, cuando se realizó la conferencia de prensa por parte de la Secretaría de Seguridad, el Secretario de Seguridad de Carlos Munizaga, el jefe de policía, estuvo presente porque, claro, Jorge responde a flagrancia, porque los agarraron infragantes, ¿no?, a cada uno de ellos. Exacto. Vamos a hacer la masa, como dicen por ahí. Lo que hay que destacar, Omar, es un jute operativo policial, porque se preveía que podía llegar gente involucrada al rato tenido, pero, gracias a Dios, están todos tranquilos para que están llevando a contratar normalidad a este audiente. Bien, perfecto, Jorge, vamos a estar atentos entonces a cualquier información que surja desde allí, ¿eh? Dale, gracias, Omar, estamos en contacto. Un abrazo, Jorge, ahí está Jorge Pereira, destacado entonces en Fragrancia, en la sede de Fragrancia, donde se está llevando a cabo esta formalización de pruebas por la causa del saqueo y del intento de saqueo del fin de semana pasado.